No es cierto lo que dijo, sin contarle a probar, quisiera saber su pie, el cariño sacó un río, no lo voy a hacer con ti, el reclamar y ver, quien tuviera sin poder, quien tuviera sin suerte, el reclamar y ver, quien tuviera sin poder, 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 El bolsón de tu mirada, la prensa de mi llanto, no es el que te quise tanto, no te diré nada. Acá de monta, caldón, corón, corón de tuñe, todo rico, sin tu león, la siente, la voz de tu chaval. Accompaniment. Acá de monta, caldón, corón, 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 corón. Acá de monta, caldón, corón, 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 Algunos vienen cerrados en elegir profesión Pero fue mi inspiración y antes de nada que yo Quien permite observar una idea en mi interior Y una pena tan mayor que mi corazón pasará A nadie me expirirá de ser amante cantor Todo piso de presidio, pero es que se tomó Y antes tengo a la joya, si no más cantaré Y aunque me hable la madera, yo soy hijo del ritmo Siempre me gustó el amor, siempre me gustó el cantar Como los dios de estos mares era más que cantar Amando siempre divino, por solo el gusto de amar Sin haber podido hallar que mi alma corra conmigo Tú por amar he sufrido, pena, tristeza y dolor Pero no podrán conmigo, la pena ni la tristeza Quitarme de la cabeza y hacer amante cantor